En la búsqueda de alternativas para promover lo mejor de la música villaclareña y cubana están los proyectos que generan conciertos grabados, otros online y los programas para radio y televisión donde se difunde el resultado musical además de ser fuente de empleo para los artistas. Esta es estrategia de la empresa comercializadora de la música y los espectáculos en Villaclara y así inició el verano cultural en este territorio con el programa Música por la Vida desde el Complejo Cultural La Rotonda en Santa Clara en la modalidad de concierto online. En el concierto inicial estuvo la Orquesta Aliamén, Café Pilongo, Anne Carranza, José Ramón Vizcaíno, Helen Rivero, el trío Convergencia, esos fueron los que tuvieron en el concierto inicial y en los otros conciertos estarán las otras unidades que yo les mencioné. Quería resaltar que esto es un proyecto bastante integrado, no es solo la empresa de la música, aquí está colaborando Arte, está colaborando la empresa de cine, la propia televisión de aquí de Villaclara, sectorial de cultura, es un proyecto integrado porque esto indudablemente solo no se puede hacer. En esta etapa estival se preparan tres programas Música por la Vida exhibir por el Canal Clave en el mes de julio y tres para agosto, con varias unidades artísticas de Villaclara. La base es que haga música cubana y si es de su propia creación, muchísimo mejor, es decir, para también promover la creación del artista. Lo otro es el plan de homenaje que existe en la empresa, es decir, que en la empresa hay un plan de homenaje solo a las unidades artísticas que cumplen aniversario cerrado. Y lo otro es la jerarquía musical, la trayectoria que tienen las diferentes unidades artísticas. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.